Una noche silenciosa, un cómic por Ren, traducido por Lancet y doblado por sus servidores sinvergüenza. ¿Cómo me gusta decir estas frasecitas? Neat, aquí tienes tu café. No te imaginas lo larga que era la fila. Perdón, ¿acaso dijiste algo? ¡Ey, zanahorias! No, nada. Hey, Nick ¿Podemos sentarnos un momento? Claro Nick, has estado distante estos cuatro días ¿Qué es lo que pasa? Todo es por esa mujer ¿No es así? Ella es mi ex Su nombre es Marble No la he visto por un tiempo Ella me atrapó un poco Desprevenido, ¿sabes? ¿La sigues amando? Bueno, tú sabes Desde que cierta conejita irrumpió en mi vida ¿Quién tendría tiempo de preocuparse del pasado? Y eso es todo Mis pequeños Ay, que a veces se me va el tono de voz Carajo Y eso es todo Mis pequeños Y suculentos Sinvergüenzas Déjenme decirles que calor hace Y estar grabando con el ventilador al lado Y tenerlo apagado para que no haga ruido es horrible Es como tener la solución de la frescura a la mano Y no poderla aplicar Pero en fin Que se diviertan y que no sufran por sus ex Ya pasaron Ya lo pasado, pasado Bueno, vamos con los suculentos saludos Para Dulces Chuladas Para Emily Blogger Para Naomi Torres Para Rosángel Para Magikar Para Moisés Para Cero Gamer Para Luris Caterine Para Lorenzo Riascos Para Krosnikan Para Eloy Montoya Y para Madeleine Rivera Y eso es todo Como siempre El link de los creadores Queda abajito en la descripción Espero que se hayan divertido aquí conmigo Con su simpático amigo sinvergüenza Y sin más que decir Nos vemos Los quiero Bye